Esta cumbia No me niegas tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, no me niegas tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir Fue preludio de amor, un poema sensual, una dulce quimera que invitaba a soñar Todo aquello pasó, tal vez no volverá, pero el último beso, no lo puedo olvidar No te vayas corazón, no me niegas tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, no me niegas tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir Ajá, y llegó el sabor Para todos los chupadores, escúchalo esto Señora chichera, vendeme chichita Señora chichera, vendeme chichita Si no tienes chicha, cualquiera cosita Si no tienes chicha, cualquiera cosita Y una palomita Dame lo que tú quieras mi amor, pero calma esta sed Señora chichera, vendeme chichita Señora chichera, vendeme chichita Si no tienes chicha, cualquiera cosita Si no tienes chicha, cualquiera cosita Y una palomita Señora chichera, vendeme chichita Señora chichera, vendeme chichita Señora chichera, vendeme chichita Si no tienes chicha, cualquiera cosita Si no tienes chicha, cualquiera cosita Y una palomita De mañanita la cenaida sale temprano Del suburbio Han remolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Han remolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Señora chichera, camina duro Señora chichera, las chanquejeras Señora chichera, fruto maduro Señora chichera, la callejera Ey negrita del marclare Orviga de la ciudad Su fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Su fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Y se naida, baila mi cumbia Y se naida, baila mi cumbia Baila mi cumbia Y se naida, baila mi cumbia Y mira quien llevó El hombre de las blancas y las negras Jimmy, coaza, escucha esto Con sentimiento compadre ¿Aló? ¿Dónde te encuentras mi amor? Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámala ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Como no me contestas Mejor me voy